Bueno, queremos regalar un cordial saludo a cada una de las personas que nos acompañan a través de la señal en vivo de AFIT. Este es un espacio de, es un conversatorio, queremos conversar en torno al tema de la doble moral en el ámbito universitario y esperamos que este tema sea de provecho para cada una de las personas que nos está acompañando. Queremos abordar entonces la doble moral, pero en el ámbito universitario y queremos abordar también la pregunta de cuál es el límite entonces frente a este tema. Para ello entonces quisiera presentarles a las personas que nos van a acompañar, pero antes me gustaría invitarlos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo puedan hacer a través del video chat. Ya van a tener un espacio donde pueden realizar sus preguntas y nosotros en algún momento del espacio vamos a estar respondiendo a eso. Entonces me gustaría presentar al equipo que nos está acompañando en esta tarde. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Sandra Moreno. Yo soy estudiante de noveno semestre de psicología. Hago parte de la clase de taller clínico en donde surge esta propuesta de este video chat en el que nos interesa hablar sobre la doble moral en el campo universitario. Por qué me interesa este tema y por qué surgió este interés por parte también de mis compañeros es reflexionar en torno a qué es la doble moral, cómo se presenta esta en el campo universitario, qué podemos decir nosotros ante esta noción y qué podemos nosotros plantear de pronto como algunas conclusiones en donde reflexionemos cuál es la posición que tiene el estudiante ante prácticas que parecen pues cotidianas pero que son a veces incorrectas en el ámbito universitario. Bueno, yo soy Sergio Gómez, también soy estudiante de último semestre de noveno de psicología. Digamos que también sigue el interés parte un poco como de ver esta situación en nuestra sociedad, pues porque en este momento digamos lo enfocamos en el ámbito universitario pero recientemente se han ido destapando como ciertos casos de corrupción en el país entonces vemos que es como una problemática, un asunto, cierto, un tema que nos ocupa a todos como sociedad. Entonces es un poco como empezar a preocuparnos desde los espacios a los que estamos más allegados, empezar a reflexionar sobre estos temas a ver hasta dónde llegamos. Pues sí, y es como más allá de un moralismo de castiguemos al que hace mal, eso no se puede hacer, pao, pao, niña malo, sea más como un venga, esta situación social de dónde surge, por qué surge, cuáles son las causas y digamos como adoptar una posición crítica frente a esta circunstancia que nos rodea. Bueno, yo soy Tomás Jaramillo, también soy estudiante de noveno semestre de psicología, con énfasis en clínica y más allá de lo que han dicho mis compañeros, el tema de la doble moral se plantea puesto que la universidad es el contexto que nos enrolla cotidianamente tanto a los profesores como a los estudiantes dentro de la misma cotidianidad, valga la redundancia y la idea es plantear, digamos, las diferentes perspectivas que confluyen a la hora de un fenómeno como es el de la doble moral o el de estas conductas que no son bien vistas y que no están bien hechas, pero más allá del mismo regaño como lo plantea Sergio, está el asunto de analizar las consecuencias y las implicaciones a la hora de una decisión ética. Bueno, y mi nombre es Santiago Betancur, entonces voy a estar como moderador de este espacio y bueno, también soy estudiante de noveno semestre de psicología, también de énfasis clínico, al igual que Tomás, y el interés frente a este tema, digamos, surge porque dentro de la universidad es que se, como lo mencionaban mis compañeros, es el espacio donde se supone, se debe propiciar la discusión, la crítica, el poder proponer frente a este tipo de temas y si se piensa desde la universidad, quizá frente a la sociedad en un futuro o en un presente mismo podamos contribuir en una mejor manera. Entonces, digamos que desde la propuesta misma que hace la universidad, desde Atreverse a Pensar, nosotros también queremos proponer una crítica, una reflexión en torno al mismo tema de ellos, entonces proponer, digamos, en sus términos, Atreverse a Pensar, en los términos de nosotros quizá poder reflexionar y en torno a este tema. Entonces, quizá para dar inicio a este conversatorio podríamos hablar de qué es la doble moral, tratar de abordarla en principio para después centrarnos en el ámbito universitario. Entonces, me gustaría proponerles, digamos, dos definiciones y ustedes me dirán qué tanto están de acuerdo, cómo las ven. Entonces, quizá una en principio es, digamos, la incongruencia que puede existir entre lo que se dice y lo que se hace, ¿cierto? Digamos, predico una serie de principios, pero a la hora de aplicarlos no los aplico, no los pongo en práctica. Esa, digamos, sería una definición, ¿cierto? Y otra podría ser desde el lado de tomar una regla, una ley y aplicársela a los otros, pero no aplicármela a mí. Podrían ser dos definiciones. De pronto se les ocurre alguna otra o complementan alguna de estas. Bueno, yo comparto con Santiago la noción de, de pronto, la incongruencia. Yo considero que la doble moral está muy encaminada a esa incoherencia entre el pensar, el decir, el hacer. También estoy de acuerdo con la segunda noción que nos comparte Santiago, en tanto que es muy fácil ver la doble moral, que aunque no sabemos definirla conceptualmente muy bien, porque se es moral o se es inmoral, los seres humanos no podemos ser amorales, pero se es o moral o inmoral. La doble moral es un concepto que aún no hemos podido, digamos, que referirlo, conceptualizarlo bien, pero es una noción que nosotros entendemos en el diario vivir y que muchas veces no lo identificamos en nuestras conductas, nuestras prácticas, en el día a día, pero sí sabemos qué es y tratamos de verlo en los otros. Entonces, considero que la doble moral es esa, cuando nos enfrentamos a esas situaciones entre una incoherencia entre el decir, el pensar, el hacer, es que estamos en un dilema en el que no sabemos por qué camino tomar y decidimos a veces actuar desde el camino incorrecto, aún creyendo y diciendo ante el mundo que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, respecto a las dos definiciones, considero que van muy de la mano, porque estamos hablando de incongruencia y estamos poniendo también en juicio el asunto de la conveniencia, la conveniencia respecto a la supervivencia en cuanto sujeto a la sociedad, es decir, yo actúo de cierta manera porque eso me conviene para seguir, digamos, vivo dentro del sistema, pero ¿qué precio se paga en este caso en el ámbito universitario por actuar de esa manera? ¿Qué implicaciones tiene eso dentro de la misma vida? Sí, respecto a ese punto, me parece muy válido su aporte, Tomás, acerca de la conveniencia, porque precisamente eso es lo que yo quería decir como con respecto a la segunda definición, que me parece como bastante acertada en muchos casos, pero yo creo que más que aplicar la norma a otros y no aplicarla a mí, es como aplicar la norma conveniencia, porque es como un, ve, mira, lo que pasa es que, no sé, yo tengo CIS-BEN, entonces yo voy a decir que tengo CIS-BEN cuando me pueden hacer un descuento, entonces, ah, mira, lo que pasa es que tengo que comprar unas drogas, yo sé que si yo tengo un CIS-BEN de tal puntaje y me las venden más barato, entonces yo digo que tengo CIS-BEN, pero de pronto en otro momento, no sé, en una reunión de alta sociedad yo no voy a admitir que tengo CIS-BEN, porque yo por qué voy a decir que tengo CIS-BEN, pues no, o sea, yo estoy por encima de eso, entonces es un asunto como de, más allá de si la aplico o no la aplico para mí o para los otros, es un asunto de yo la aplico cuando me sea conveniente, entonces, si este señor me cae mal, que le caiga todo el peso de la ley, porque es un berraco, porque no sé qué, porque vea que nos hizo todo esto, pero si es mi amigo, si es mi hermano, es como, no, pero pues él no tenía malas intenciones, porque a veces ni siquiera es con uno, a veces es como, no, pero es que él es mi mejor amigo, no le tires tan duro, pues él sí se equivocó, pero es rarís de humanos, entonces es como una conveniencia de decir, dependiendo del caso, yo veo qué tan riguroso soy con la ley, pues porque yo creo que hasta cierto punto sí necesitamos ser flexibles para sobrevivir, como dice Tomás, pero yo creo que hay unas maneras como más éticas de hacerlo, pues hay unas maneras como más correctas si se quiere, pues yo prefiero evitar como ese término, porque sí se empieza a sonar como a moralismos, pero sí hay como unas maneras como más responsables, digamos, de ser flexibles con las normas, porque es un asunto que sí hay que ser flexibles, considero yo, con ciertas normas en ciertos espacios, pero una cosa es ser flexible de cara a los derechos humanos, de cara a la dignidad humana, ser flexible porque me es conveniente, porque me saca una plata o porque me abro una fila, pues creo que son puntos diferentes allí. Y en el orden de ideas que menciona Sergio se puede mencionar otro ejemplo y sería por ejemplo en el campo político, entonces si hay un político que va a regalar mercados, pues se lo regala al otro, pues nos va a parecer algo malo, ¿cierto? Pero probablemente si se nos lo regala a nosotros o se lo regala a un familiar nuestro, ya va a cambiar un poco la perspectiva frente al tema. Y eso es otro tema, digamos, de la posición del otro frente en el tema de la doble moral, que quizá vamos a ir abordando, pero para ir contextualizando un poco el tema de hoy, entonces poder hablar de la doble moral en el ámbito universitario, entonces vemos que está en lo social, un poco más amplio pues tomando lo social, está en lo político, está también en lo familiar, en los diferentes campos, pero en la universidad, ¿cómo podríamos, digamos, contextualizar el tema de la doble moral? Bueno, la doble moral dentro del campo universitario se puede, se contextualiza primero por la posición del estudiante, ¿cierto? Primero porque creo que al estudiante es el primer contexto en el que se encuentra después de la familia y que es un contexto que no está aislado del resto, ¿cierto? Que es un lugar donde se produce el saber, el conocimiento, pero que está atravesado por diferentes discursos, ¿cierto? Y que esos discursos de una u otra manera influyen dentro de la funcionalidad o la finalidad propia de la universidad como tal, ¿cierto? Que es la producción de conocimiento y se constituye entonces la contextualización puesto que por cotidiano, y como muchas veces lo plantea Sergio, lo obvio deja de ser analizado precisamente por ser obvio y a veces uno por tener las cosas cerca no las ve de la manera que podría verlas, de una manera más consciente, por así decirlo. Adicionalmente nos preocupaba el tema de la doble moral universitaria porque nos concentramos un poco en lo que es el fraude académico, esta presentación de exámenes, presentación de trabajos, la falta de referenciación en trabajos, la presentación de de pronto exámenes falsos, certificados de incapacidad para presentar un examen, pues son hechos que aparentemente parecen triviales, que le afecta a un profesor que uno le presenta un certificado falso, pero que a pesar de que parecen triviales, en realidad están afectando la cultura de la educación y que se ve reflejado también en la cultura de los futuros ciudadanos. Los estudiantes que empiezan a presentar un examen falso, los que no referencian un autor en un texto, parece que no tuviera esa práctica una víctima aparente, pues no hay una víctima directa y por eso se toma como algo laxo, pero cuando se llega a ver más adelante es primero no referencia un autor en un ensayo en la universidad, pero después vemos casos que los hemos visto aquí en Colombia con políticos que han plagiado una tesis completa, una tesis doctoral y llegan a posiciones de poder a tomar decisiones cuando en realidad ni siquiera están preparados para tomar esa decisión y cuando la gente está depositando confianza en ellos, viendo que en realidad desde un pequeño engaño en la universidad se genera una serie de sucesos que arrastran también otro montón de malas prácticas que no solo afectan al ciudadano que hizo esta falta, sino que también termina invalidando a lo que los ciudadanos le depositaron su confianza en él. Entonces por eso nos interesa también el tema de la doble moral universitaria, puesto que es aquí un instituto donde se transmite cultura y es donde desde las universidades y los colegios se puede realmente hacer un cambio para que en la vida de sociedad pues no se vean como casos como los que hemos visto. La idea que creemos proponer no es, desde el ámbito universitario quizá no sea la información solamente, porque desde la universidad y como lo mencionas, aún desde los colegios creemos que el propósito no simplemente es el informar, es quizá un poco más complejo, más profundo, pero que digamos es la funcionalidad y es formar ciudadanos. Entonces dentro del marco de la universidad y tomando como referencia a la universidad de AFIT nos dimos a la tarea de realizar una encuesta, una encuesta en la que preguntábamos a algunos estudiantes en línea algunas preguntas que nos dan un poco de contexto de lo que se está entendiendo o más bien viviendo en los términos de doble moral dentro de la universidad. Entonces Sergio nos va a presentar parte de los resultados de esta encuesta. Perfecto, bueno, entonces como decía Santi, hicimos un poco una encuesta, nosotros estamos digamos conscientes de que la universidad a través del programa de Atreverse a Pensar que ya se ha formalizado como el centro de integridad, hay como cierta información. Pero digamos que nuestro propósito inicial aquí cuando decidimos desarrollar la encuesta nosotros mismos fue un poco como acercarnos a los estudiantes directamente y también desde una posición de nosotros también somos estudiantes. Pues la idea sería como poder mostrarle a los estudiantes que decidieran colaborarnos que no hay como una interferencia o un control por parte de la universidad, como esperando, como oiga tranquilo, puede ser honesto, la universidad no tiene nada que ver con esto, ellos no están involucrados. Entonces como es eso, venga, sea honesto, díganos simplemente si lo ha hecho, si no lo ha hecho, si le parece, si no le parece, desde sus propios términos. Entonces, como lo mostramos en las diapositivas, la idea es que, bueno, hicimos la encuesta, hicimos un formulario en Google Drive, la pasamos, tenemos 48 estudiantes que nos respondieron y pues fuimos sacando los resultados y haciendo estas gráficas que están viendo en este momento. La idea es que inicialmente pues empezamos con si la persona ha hecho alguna vez trampa en un examen o si se ha dado cuenta de alguien más, ya sea en su curso, en su círculo de amigos, en su círculo familiar, que ha hecho trampa en un examen y vemos que en general una tendencia que se muestra aquí y que a lo largo de casi toda la encuesta se ve, es que normalmente es como más fácil, pues los resultados de, digamos, de fraude académico son más fácil de ver en el otro que en sí mismo. Aquí valdría preguntarse, que es algo, digamos, a lo que no llegamos pues porque el estudio no es tan ambicioso, que sí valdría preguntarse hasta qué punto es porque efectivamente las personas son más honestas o si es porque las personas les queda más difícil admitir que efectivamente hicieron trampa por las razones que sea, ¿cierto? Entonces, continuando, la idea es también lo mismo en la realización de trabajos, porque otra modalidad que a veces quizás por esta cultura paisa no se considera tan fraude académico es en la realización de trabajos. Cuando yo hago un trabajo, por ejemplo, no sé, estamos haciendo un trabajo de una materia y Tomás me dice, hey, Sergio, mira, lo que pasa es que yo estoy muy ocupado, tengo la tesis, tengo tal cosa, tengo tal otra, ¿sabes qué? ¿De pronto me puedes anotar? Y viene a veces, por ejemplo, esta típica frase de nuestra cultura de, hey, no me dejes morir, pues como, vení, ayúdame, somos amigos, somos cercanos, colaborame ahí anotándome con el trabajo o que directamente la persona diga, hey, vení, ayúdame con el trabajo, pues, la idea también era preguntar desde esa perspectiva de si usted ha anotado a alguien en un trabajo o si usted ha pedido que lo anoten en un trabajo. Y como les decía ahorita, viene la misma tendencia de que normalmente es más fácil como decir, hey, mira, alguien me dijo, yo supe de alguien que se anotó en un trabajo más que, no, efectivamente yo pedí, efectivamente yo los he anotado, lo he hecho tantas veces, es mi mejor amigo, no lo voy a dejar morir, esa clase de cosas. No sé si ustedes hasta ahora opinan algo con respecto a estos resultados parciales. Digamos que se puede ver también una tendencia en la cual, digamos, funciona el asunto de la honestidad sin el filtro institucional porque creo que es importante, ¿cierto? No es que sea malo, pero digamos que también se centra a jugar con el asunto de la vergüenza, ¿cierto? No es una conducta que enorgullezca al estudiante o a la persona que la realiza, ¿cierto? Porque socialmente estará estigmatizada la persona, estará señalada y de todas maneras uno encuentra cómo las personas se ven abocadas, digámoslo en cierta manera, no solo exteriormente, sino también internamente a caer en el asunto de la trampa, ¿cierto? Más allá de si está bien o no y por qué caen en el asunto de la trampa que es donde uno tiene que entrar a mirar las variables de pronto que entran ahí, ¿cierto? Estamos en una sociedad resultadista, ¿cierto? Donde el proceso no tiene la relevancia que tiene el resultado, ¿cierto? Es evidencia y eso funciona. Así funciona y uno puede tener sus quejas o sus desavenencias, pero así funciona. Entonces, ¿cómo llega a veces al punto de permear tanto al sujeto que lo lleva al asunto de, bueno, no voy a reflexionar, sino que me voy a tirar al resultado porque aquí no importa mi proceso, lo que importa es pasar, ¿cierto? Y eso es un poco, considero preocupante y falto de análisis en muchas oportunidades. Me parece a mí también que en esta doble moral universitaria uno de los aspectos importantes es cuál es la conciencia, pues en qué grado, digamos, de conciencia está el estudiante de su proceso formativo, que es lo que señalabas. Es decir, estamos estudiando en una universidad porque queremos ser grandes profesionales, porque queremos aprender, porque estamos disfrutando de realmente compartir conocimientos con compañeros o profesores, o como tú lo dices, estamos concentrados en el resultado, en sacar un diploma que muchas veces terminamos ni siquiera ejerciendo. Uno cuántas veces ve abogados, psicólogos que terminan de taxistas porque, sí, sacaron un diploma, quizás con trampa, pero realmente en la vida real ni siquiera llegan a aplicarlo como tal. Quisiera también traer a colación una pregunta que hacen a través de videochat, y los invito también a que sigan enviándonos preguntas, es, ¿qué ocurre cuando el estudiante está bien, es correcto o es justificable presentar trabajos que él no hizo para responder a las exigencias de este mismo? Es decir, cuando piensa y dice que está bien y por eso lo hace, ¿es doble moral o solo es institucionalmente incorrecto? ¿Qué opinan? ¿Cómo así? A ver, al estudiante le hacen la exigencia del trabajo, ¿cierto? Y el estudiante piensa y dice que eso está bien, ¿eso lo convierte en doble moral o es institucionalmente incorrecto, pero para él eso es moral o es doble moral? ¿Qué opinan? Yo considero que la posición, desde que eso sea una postura ética, tiene sentido. El problema es que sostener una postura ética de ese calibre es complicado, porque el estudiante se puede justificar a partir de ahí y tomar esa postura y decir, no, yo la verdad considero que está bien hecho hacerlo mal, entiendas ese juego de palabras, pero sostenerlo siempre en su discurso, tanto de hacer como decir y como actuar, eso es, y de pensar también, eso es complicado, eso no lo hace todo el mundo, de hecho, por ejemplo, no sé si cabe el asunto de traer a colación en el cine, como el guasón en la película de Batman tiene una ética de pronto de la maldad, pero sostener esa ética es complicado, pone a reflexionar, un estudiante puede pegarse de ese discurso y decir, sí, a mí me parece bien, pero sin hacer una reflexión realmente profunda del asunto. Yo considero que si el estudiante sostiene ese discurso en su hacer, en su pensar y en su actuar, está actuando éticamente y también está yendo en contra de la normatividad de la institución. Sí, yo en ese sentido pensaba que quizás el calificativo de dolor de humoral no se puede aplicar, pues porque la persona no está diciendo como está mal hacer trampa, pero yo lo hago, pero no lo admito porque está mal. Pues la persona está plenamente consciente de que está haciendo una conducta, pues supone uno, está haciendo una conducta que, pues bajo el reglamento establecido que supuestamente aceptó, no está permitido. Pero la persona no está como diciendo, no, pero es que está bien, no, pero es que yo estoy justificado, no, pero es que mire que yo pobrecito, yo soy becado, no quiero perder la beca, me toca pagar la materia, no tengo... Pues sí me entiendes, no está yéndose como a excusas, como lastimeras o apelar a los sentimientos de sus interlocutores, sino que está admitiendo de pleno, oye, yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo así y sé que no me lo aceptan, pero me parece correcto. Entonces, en ese sentido, digamos que estoy de acuerdo con Tomás, en tanto que quizás, pues pensándole un poco a modo de abogado del diablo, él efectivamente tiene una posición ética que quizás sea mucho más reflexionada que la mayoría de las personas que dicen que está mal hacer trampa pero nunca han pensado por qué, pues nunca se han dado como a la tarea de tener una reflexión al respecto. Creo que desde ese punto de vista sí se podría reconocer que esta persona ha hecho una reflexión, supongamos, para llegar a esa conclusión. Ahora el asunto es que también esta persona tendría que reconocer que si bien sus reflexiones son un asunto muy importante, él está enmarcado en una sociedad que tiene una serie de normas, entonces que él también tiene que entrar a dialogar con eso, ver exactamente cómo puede esa ética que ha construido a lo largo de los años o de los discursos o de lo que sea, entrar a dialogar con el discurso que lo rodea también. Yo a esto adicionaría que es importante que esa, bueno, como lo ha mencionado Sergio y Tomás, lo, digamos, partimos de la reflexión que hace la persona y creemos, o creo, que desde esa reflexión se debe tener en cuenta digamos ese reglamento, esas normas que puedan existir y creería que si esa persona hace esa reflexión también está incluyendo los aspectos, digamos, futuros, porque estamos diciendo que no es solo lo inmediatista de que hoy me voy a graduar o voy a ganar el examen, sino que también hay un aspecto digamos un poco más allá, entonces digamos el reflexionar en torno a, o sea, es un elemento que esa persona debería tener dentro de su reflexión y que digamos, si aún con eso digamos, continúa dentro de esa posición y asume esa reflexión digamos, ética, estaríamos, digamos, como en acuerdo con eso, pero me gustó adicionar esa parte que como considera el estudiante. Tienes razón en cuanto al medir consecuencias también, ¿cierto? El estudiante debe ser capaz de no solo pensar, reflexionar sobre este asunto y si lo sostiene también sostener las consecuencias porque ahí es donde entra la doble moral, cuando el estudiante sostiene eso y cuando ve las consecuencias dice, no, venga, ya no, no, si va a decir así tiene que ir digamos a una especie entre comillas de muerte simbólica donde diga así, yo muero por esto que es mi principio y no lo voy a negociar y estoy de acuerdo en hacer mal un trabajo para estar bien, por así decirlo. También considero en lo que mencionaba Sergio que también se está viviendo, es en un marco social, entonces dentro de la ética me parece que hay dos conceptos también fundamentales que es la libertad, sí, efectivamente, ser libre de tomar una decisión y ejecutarla tal cual sea su deseo, pero también está el otro concepto que es la responsabilidad, eso que tú señalas de asumir las consecuencias. Dentro de las preguntas que están haciéndonos ahorita en la señal en vivo, nos preguntan ¿qué es lo moral y qué se diferencia de lo ético? ¿se puede ser ético sin ser moral o viceversa? Me parece que nosotros estamos dando respuesta ya a esta pregunta en tanto que se es ético al ser coherente entre el decir, el pensar y el hacer, pero que eso esté enmarcado dentro de estos dos otros conceptos que es libertad y responsabilidad y dentro de esa responsabilidad no es sólo lo que me parece bien a mí, sino también lo que resulte beneficioso para el resto de personas. Efectivamente, uno puede ser moral cumpliendo una serie de requisitos, pero sólo se es ético cuando se reflexiona estas normas y no se obedece por obedecer. Entonces, me parece que esta diferencia entre ético y lo moral podríamos ampliarla un poco más. Sí, digamos que en ese sentido con lo que tú dices creo que sería un poco explicitarlo porque me parece que lo explicas perfectamente bien. El asunto es que podríamos decir que lo moral va en el sentido de cuáles son como las normas o las expectativas que tiene una sociedad frente a un sujeto. Entonces, que si es un profesional debe actuar de esta y esta manera, que si es una persona que está estudiando tiene que tener esta serie de comportamientos, tiene que seguir esta serie de patrones de conducta, tiene que actuar bajo estas normas y cuando incumple alguna de estas normas tendrá un castigo social correspondiente, pues dependiendo como de la falta, de cuál ha sido la intensidad, de cuáles han sido los afectados. En ese sentido, uno podría ser moral y quizás para llegar a ejemplos un poco más extremos, un nazi podría haber sido moral cuando lo mandan a fusilar a 20 o 30 judíos por existir prácticamente. En ese sentido, él es moral porque le está cumpliendo las expectativas que tienen sus superiores y que tiene su comunidad con respecto a él. El asunto es que cuando después o más allá de ello, no necesariamente después, se llega a una reflexión sobre qué es aquello que mi sociedad, qué es aquello que mi círculo de personas cercanas está esperando de mí, qué es aquello que yo puedo dar y a partir de ahí reflexionar qué es aquello que yo debería hacer o incluso qué es aquello que yo voy a hacer, más allá del debería porque a veces el debería se queda en yo creo que yo debería hacer esta clase de cosas, sería muy bueno si las cosas fueran así, pero se queda allí, se queda como en una reflexión muy bonita, muy chévere con un listoncito así todo bonito, rosadito y tal, pero no pasa nada más. Entonces el asunto es que la ética partiría cuando yo, digamos, estos principios morales y mis intereses y mis propias expectativas con respecto a cómo es una persona, cómo debería ser, cómo debería actuar, los pongo a dialogar en una reflexión y los pongo a dialogar en el sentido de que se modifiquen uno al otro, esté pensando, pero es que mira que yo pienso esto, pero es que mira que, no sé, la sociedad colombiana durante 30 años ha dicho esto, entonces es como difícil cambiarlo, esta clase de cosas, entonces creo que la ética partiría de eso, de esta reflexión, de este diálogo entre estos discursos que permita como construir una posición ética, una posición, digamos, crítica propia que yo haya decidido frente a y, como decía Santi ahorita, considerando no solo las acciones a futuro, sino también considerando el medio social, porque yo también he de reconocer que si yo estoy donde estoy y digamos he llegado a este nivel de desarrollo, a este nivel de teorización, también ha sido a partir de otros, entonces también es importante en ese sentido reconocer el papel del otro en mi propia vida y no solo mi propio beneficio, digamos. ¿De pronto hay alguna otra pregunta? No, por el momento tenemos estas. Retomemos. Que más adelante hay una pregunta acerca de si has pagado o no por hacer un trabajo. Digamos que aquí es un poco distinto porque en el caso anterior era un asunto como más de amistad o de lealtad para anotar el nombre de una persona, que es como directamente yo no quiero hacer este trabajo, voy a pagar para que me lo hagan o, no sé, yo soy bueno en una materia, soy bueno en tal concepto, en tal área y entonces alguien me dice vení, vos que sos tan bueno en esto, hacerme el trabajo, yo te doy tanto dinero. Muchas veces esto se ve más como un negocio pues porque el otro era un asunto como más relacional, este es un asunto como más del negocio, más del lucro, de yo te presto un servicio que en este caso es hacer un trabajo. De nuevo la tendencia que mencionábamos ahorita de es más fácil, pues se dan más los casos positivos en caso de alguien le pidió, pues le pagó a alguien por hacer un trabajo o alguien me pagó a mí por hacer un trabajo más que yo pagué por hacer un trabajo porque es como es quizás esa dificultad como decía Tomás ahora esa vergüenza de decir yo voy a ser como señalado por mi sociedad, a mí me van a voy a tener como un estigma, como una marca allí que es una marca simbólica que es casi imposible de borrarse pues porque ves que cuando hay alguien que hace trampa es como señalado para toda la vida pues si puede que haya sido un asunto puntual, un asunto de que tenía presión o que tenía cierto problema en cierto momento y ya, es una marca que quizás no se va a borrar y en ese sentido también hicimos la pregunta de si hay alguien que ha pensado en hacerlo pero por las razones que sea no lo llegó a hacer ¿cuáles eran esas razones que tendría la persona para decir yo no lo hice? ¿cierto? entonces en la encuesta colocamos una serie de opciones por defecto como está mal comprar un trabajo como no conozco a nadie que haga trabajos no tengo el dinero para hacer trabajo pues para pagar porque me hagan el trabajo o como me da miedo de que me atrapen porque las consecuencias digamos pueden ser muy complicadas pero a su vez dejamos también un espacio de otros por si la persona quería responder otra razón y en este sentido hay una respuesta que yo sinceramente no me esperaba pues cuando hicimos la encuesta no me la esperaba me pareció muy valiosa porque alguien nos dijo no recuerdo las palabras textuales pero nos dijo algo así como yo si he estado tentado a pagar por un trabajo pero sé en el fondo sé que aunque me conlleve más esfuerzo aunque me conlleve más tiempo aunque sea más difícil yo sé que va a ser más provechoso si yo hago el trabajo pues como de cara a mi proceso formativo yo sé que es mejor que haga el trabajo porque voy a aprender más y porque cuando me encuentre con un reto laboral cuando me encuentre con una situación real cuando me encuentre no sé por ejemplo nosotros en psicología cuando me encuentre con un paciente con una empresa con un proceso de selección yo sé que voy a estar más preparado si he llevado este proceso y digamos que este trabajo precisamente no es como decía ahora Tomás no es por el término de la nota sino es por el término de yo me estoy formando yo debería tener ciertas competencias una vez consiga mi cartón como dicen entonces sé que en ese momento digamos es más provechoso para mí eso entonces en ese sentido creo que de todos los resultados que encontramos pues con la encuesta que como decimos pues es una encuesta chiquita no es exactamente una encuesta representativa pues era como más como un acercamiento general me parece que es como el resultado más valioso pues que esa sola respuesta de ese solo estudiante sea quien sea que haya sido me parece que es precisamente como a lo que le apuntamos con este video chat es como a reflexionar ve mira yo no estoy diciendo que sea necesariamente lo peor del mundo pagar por hacer un trabajo pero yo estoy diciendo que desde mi posición he considerado que independientemente de que sea más fácil o más difícil es más provechoso para mí hacerlo por mí mismo no sé ustedes qué opinan al respecto pues esa es como mi gran conclusión a partir de la encuesta que igual hay otros resultados a mí me parece que esa respuesta nos ayuda a sustentar y vencer un poco la idea o la pues el yo no sé si llamarlo prejuicio pero como la idea que tenemos para poder modificar una conducta de una persona necesitamos estigmatizarla castigarla lo que señalabas al principio pues como recurrir necesariamente a la vergüenza en vez de recurrir por ejemplo a la conciencia como tal esa respuesta nos permite sustentar que más allá de decirle eso está mal hecho eso no se debe hacer y como quieran llamarlo más allá de eso es decir listo usted está haciendo esto asúmalo y de ahora en adelante ¿qué va a ser? porque nosotros vemos en esta encuesta que al menos un cierto porcentaje han estado involucrados en una práctica digamos antiética dentro de la pues la universidad pero nuestra intención con este video chat es precisamente reflexionar bueno ya sabemos no es un pues no es un tema que permaneció tal vez por muchos años ignorado tal vez con la misma tecnología se nos ha permitido medir más fácilmente estas prácticas que de pronto antes existían pero que no se conocían pero ahora que ya sabemos que está ocurriendo esta problemática dejarla de tomar como un mal menor y empezarle a poner atención porque como le señalaba o sea desde el principio si en un trabajo se permite que otro lo copie que lo citemos no le demos el derecho al autor de sus ideas más adelante pues que otras cosas podemos hacer bueno tenemos también un poco el asunto de como mencionábamos ahora lo de tomar aportes de internet de algún autor de alguna persona de alguna organización sin referenciarlos adecuadamente y como decía ahorita Sandra esto es un asunto que muchas veces se toma muy laxo dentro de nuestra sociedad porque como decía es un pues es un caso en el que no hay una víctima aparente pues digamos a la persona directamente no le están pagando por cada vez que yo lo cite y la persona puede que ni siquiera se dé cuenta que yo tome su trabajo cierto el profesor tampoco digamos directamente se ve perjudicado porque a él no le van a hacer una merma en su salario porque sus estudiantes hicieron trampa a él no le va a tocar una rendición pues una especie de teoría cuántos estudiantes ellos hicieron trampa para ver si pasa de tantos lo despedimos pues no como que inmediatamente o sea así de cara a corto plazo no se ve como una víctima y entonces el asunto de preguntarse es como lo decía Santiago ahora pensar a futuro si esta persona digamos tiene esta actitud de yo voy a tomar el trabajo yo no me voy a dar el tiempo de pensar no me voy a dar el tiempo de dialogar con este autor que es lo que dice entonces a futuro que va a pasar pues si esta persona si en realidad va a estar preparada para los retos que requiera su carrera independientemente de cual sea y podríamos colocar un ejemplo de pues tampoco es como para para lanzar conclusiones apresuradas pero si nos podríamos preguntar como que tan parecido podría haber sucedido algo en la carrera de estos ingenieros del space pues hasta donde podemos pensar que ellos estuvieron verdaderamente formados si fueron capaces de hacer un edificio pues falló tan colosalmente o sea porque eso fue una falla estructural impresionante más allá de pues si entonces en ese caso que tanto estoy digamos pensando en mi futuro laboral y pensando en el futuro de todas las personas que yo voy a generar un impacto porque es que mi trabajo no es solo si yo voy a estar preparado para hacerlo o no es que dependiendo del área en el que yo me maneje yo voy a afectar a otras personas de mi contexto de una u otra forma si yo soy un ingeniero si yo soy un arquitecto como va a afectar el hecho de que yo piense bien o no que esta casa se pueda mantener en pie si yo soy un médico como voy a atender a mis pacientes si yo soy un administrador que condiciones van a tener mis empleados si yo soy un psicólogo como voy a trabajar con mis pacientes como voy a trabajar con las empresas que me contraten pues en ese sentido creo que es que eso que menciona Sergio precisamente el implicar o pensarse que uno implica o que nuestro quehacer como profesionales implica a un otro también nos permite digamos reflexionar un poco más profundamente en cuanto a la postura ética ¿cierto? porque podríamos simplemente decir no, bueno me voy a graduar para obtener plata que es como el pensado de muchas personas ¿cierto? o quiero tener este título porque eso me va a dar la oportunidad de tener dinero pero digamos omitimos el elemento del otro y por eso entonces es tan importante o se nos hace tan significativo para nosotros esa respuesta que obtuvimos dentro de este cuestionario al ver que al menos una persona se dio a la tarea de decir no, la verdad es que yo no lo hago no porque me dé miedo no porque piense que me van a atrapar porque tenga una serie de sanciones no porque no tenga dinero para hacerlo porque quizás lo pueda tener ¿cierto? sino que lo particular es que la persona dice no, a mí de verdad me interesa un poco más el formar el formarme digamos para no sé qué carrera ahora estará estudiando pero que se piense en cuanto a su formación y creo que como bien lo mencionábamos esa es la invitación o una de las invitaciones que hacemos a través de este video chat a mí se me ocurre algo o un elemento curioso en este momento que tal vez ignoramos cuando hicimos la encuesta y es listo nosotros vemos que de pronto asumir que en la primera parte como por ejemplo usted ha presentado un examen falso puede que la persona no o ha hecho trampa en un examen puede que la persona diga que no pero dice si alguien lo ha visto a alguien normalmente tenemos un porcentaje más alto de si yo sí he visto a alguien pero un elemento que creo que se nos pasó fue preguntar bueno y si lo ha visto porque no lo ha denunciado es que me parece que nosotros ahí también caemos en una cierta doble moral entendida en tanto que sí sabemos que de pronto nosotros hacemos trampa sabemos que otro está haciendo trampa pero y entonces qué pasa con los mecanismos de denuncia pues por qué no acudir digamos a los profesores o incluso a la misma persona a decirle hey qué está pasando como que ahí qué ocurre no sé si quieran es que precisamente eso aportaría o sea digamos que si uno se da cuenta que una persona está incurriendo en algún tipo de fraude y digamos que la posición propia como lo dices es bueno hacerse a un lado y precisamente estamos hablando de conversar o de poner en tela de juicio este tema de la doble moral pues estaríamos incurriendo también en la doble moral pero creería que es importante lo que mencionas el poner digamos el poder conversar con esa persona al menos en principio decirle bueno y que te estás formando no para qué qué pasó porque estás haciendo como esto o sea como llegar un poquito más allá o hacer que esa persona al menos se pregunte y se cuestione que diga bueno sí es verdad no digamos porque lo estamos juzgando moralmente por algo malo o bueno qué hizo sino porque lo invitamos a reflexionar cierto que es como la invitación yo me inclinaría por esa parte en principio hablar con esa persona mirar qué tanto le puedo incitar a que él piense un poco se atreva a pensar como la propuesta de la universidad desde el centro de integridad y bueno también hay otra serie de instancias como bien lo mencionas no sé si de pronto algo más pueda adicionarse a lo anterior yo considero que se puede adicionar el asunto de continuar con ese asunto de la relación con el otro porque digamos que a veces nos centramos mucho en el asunto como lo comentaba ahorita Sergio y Sandra creo también habló del asunto de pensar más en el castigo en el castigo como consecuencia en lugar de otro tipo de situaciones y de consecuencias porque el castigo no es la única y de pronto a veces incluso la educación desde pequeños por lo menos dentro del marco que nos ha tocado esta cultura es muy de ensayo-error en ese sentido y a partir del error el castigo cierto entonces yo voy a actuar moralmente voy a posicionarme frente al otro atendiendo a su demanda pero aparte la voy a hacer voy a responder ante esa demanda a partir de lo que no solo lo que el otro espera sino porque si no lo hago tendré un castigo y eso es un si se le puede llamar a eso análisis es un análisis muy primario no hay un no hay un fondo además porque de pronto el que cae en la trampa y digamos triunfa está mandando un mensaje al resto de la sociedad implícitamente tal vez si es en un salón a los estudiantes que lo rodean pero después como hablábamos que va más allá cierto en la sociedad porque el mensaje que manda implícitamente es yo elegí el atajo y el atajo me llevó al objetivo es decir no importa como lo hice sino que llegué cierto ese es el asunto y ese es el mensaje que se manda cuando la persona no reflexiona y cuando los otros que estamos alrededor decimos no qué problema si yo me meto ahí de lleno yo más bien voy a ser el pendejo el tonto y que resuelva al otro eso no es mi problema que también es una ética del individualismo cierto muy de la posmodernidad cierto cada quien por su lado y el que y el que pueda zafarse que se zafe y el que no sálvese quien pueda básicamente sí que respecto a eso creo que hay un asunto allí y es que me parece curioso porque muchas veces pues escucha no sé si muchas pero algunas veces he escuchado que cuando se refieren esto a algunos profesores dicen pero es que piensen que a futuro esta va a ser su competencia pues que está bien digamos que puede ser una medida que en muchos sentidos aporte pues porque quizás haya muchas personas que de verdad estén pensando en un futuro profesional y dicen pero es que si yo dejo que esta persona pase haciendo trampa esta es una persona que va a estar compitiendo contra mí para conseguir un empleo para conseguir una licitación algo de este estilo pero pienso que también esta reflexión si bien es importante creo que es limitada pues porque es un asunto que se queda como en la competencia es un asunto que quizás al final está pensando es piense en que si usted hace eso va a ser más difícil que usted consiga su sustento después entonces que quizás en el fondo sigue siendo una como una ética individualista como lo llamas tú Tomás pues porque es como pues yo no lo voy a hacer porque esté mal que se debe hacer trampa o porque quizás esté pensando en aportarle a la formación del otro diciéndole esto que estás haciendo de cara al futuro quizás no sea lo mejor para ti pues ni siquiera para mí para él porque como persona no se está formando adecuadamente entonces hasta qué punto esa lógica de hoy en día de la competencia nos está llevando también es como a pensar en normas así ya no es porque lo castiguen a él o porque me castiguen a mí sino porque él está compitiendo conmigo entonces como él está compitiendo conmigo yo tengo que hacer lo mejor para pues como para tener una posición ventajosa hasta qué punto quizás esos discursos de la doble moral se van siendo como atravesados por las pues por las lógicas discursivas de la cultura en la que vivimos que frente a eso es particular por ejemplo en algún momento Adela Cortina aquí dentro de la universidad tuvo una conferencia ella hacía alusión a que dentro de la universidad se le llama a la profesionalización carrera y precisamente entonces decae en eso es una carrera yo tengo que llegar primero porque es una carrera entonces no importa lo que pase con el otro lo importante es que es que yo llegue nos gustaría pasar a digamos otro elemento dentro de este video es hablar un poco de los como de los no sé si llamarlos eslogan frases comunes que podemos escuchar digamos dentro de los dentro del contexto universitario y que desde la propuesta de atreverse a pensar nos han permitido digamos pensar referente a ellos y quizá podríamos hacer una reflexión de algunas de estas frases que comúnmente escuchamos y que se nos hacen normales porque pues estamos dentro de una cotidianidad en la que se hace normal escucharlas pero la invitación es buena y eso que nos lleva a pensar entonces tenemos algunas frases por ejemplo de cara al campo laboral pone que dominase el inglés que allá se lo cree entonces que digamos nos invita a pensar eso que pensamos nosotros con referencia a esa frase por ejemplo con respecto a eso yo diría como dos cosas primero está el asunto pues digamos el asunto normal en cuanto a como a ese de que hay ciertas exigencias entonces como si mi meta es conseguir el trabajo yo voy a poner que sí porque igual yo por ejemplo yo sé que en esa empresa aunque a uno le piden el certificado de inglés no revisan que la certificación sea válida o no me van a hacer una entrevista en inglés entonces yo no tengo problema con decirlo pero creo que hay otro asunto que a veces de pronto no se considera tanto y es la otra posición porque creo que como lo decía Johnny una invitada que trajo Johnny que es el jefe de pregrado en psicología una invitada que trajo de Puerto Rico me parece es un asunto quizás de hoy en día del medio organizacional que a veces se piden requisitos para un cargo y muchas veces son requisitos que ni siquiera se tienen en cuenta pues porque por ejemplo necesitamos un cargo de analista y pedimos una maestría y si uno se pone a ver como en la descripción del cargo en que tiene que hacer muchas veces el contenido de la maestría realmente no importa o contratamos a alguien que tenga un nivel de B2 pero es una persona que se va a quedar yo no sé trabajando en el pueblito paisa pues y que nunca va a tener que ver con nada en inglés nunca va a trabajar con un proveedor nunca va a trabajar con alguna empresa del exterior nunca va a trabajar con divisas entonces que pues es un requisito de inglés que como que se lo están pidiendo como por tenerlo como de nombre quizás en ese sentido no digo que yo lo apoye pero quizás en ese sentido sea entendible que alguien diga yo voy a falsear este certificado de inglés porque no lo necesito pues porque es que si lo necesitara si sería importante que yo supiera inglés porque pues voy a estar hablando con clientes la mitad de mis días laborales en inglés pues oye si no sé inglés pues como muy difícil pero si es un requisito que yo sé que jamás me van a pedir pues si es un requisito que yo sé que está como por rellenar digamos entonces creo que desde ese punto de vista es como más entendible que la gente diga es que es aceptable hacer trampa porque no lo necesito no sé si ustedes opinan Me parece que un asunto pues similar es sí como tener en cuenta las responsabilidades no solo decir por ejemplo el fraude académico lo cometen los estudiantes también es ver que otros agentes intervienen dentro de esto como en el caso pues de una empresa en que donde te solicitan un examen de inglés para un cargo que ni siquiera lo vas a requerir lo mismo ocurre en los exámenes por ejemplo sí puede que un estudiante diga y sin justificarlo pero diga voy a presentar este examen que ese profesor siempre hace el mismo examen pero ahí mismo es donde queda la responsabilidad del profesor de hacer cada semestre exámenes nuevos que de pronto no sé hay un estudio presentado por Mauricio García Villegas que hizo un estudio de fraude académico en la Universidad Nacional comparándolo con unas estadísticas que habían hecho dentro de la Universidad de los Andes y es que las cifras de fraude académico en exámenes que eran de selección múltiple era mucho más alto que por ejemplo exámenes que son analíticos entonces también pensar la metodología los responsables como los profesores que están haciendo en el campo de la educación que permiten también que los estudiantes tengan este acceso a estos atajos lo mismo pensaban pues que es un tema que valdría la pena también tocar en la falsificación de los exámenes TOEIC porque no es solo responsabilidad del estudiante que o como lo mencioné no es justificable pero no es solo responsabilidad del estudiante el haber comprado ese documento sino también incluso el que lo vendió porque la persona que vendió esos certificados tuvo que haber conseguido una papelería saber que eso era ilegal y también lo de los administradores o los que reciben los certificados aquí en EAFID que no hayan verificado de pronto toda la serie de controles que deben tener este tipo de documentos me parece que la responsabilidad dentro del fraude académico es desde muchas partes y desde muchos agentes y no es solo decir como ay no victimicemos a la universidad y es el estudiante quien está pues queometiendo fraude y atacando a la universidad sino también es como otros agentes intervienen se dejan atacar o también atacan desde otros frentes porque como lo mencionaba el examen porque un profesor va a seguir haciendo siempre el mismo examen eso le está permitiendo esas ciertas herramientas a los estudiantes pues que potencializan estas prácticas fraudulentas es que digamos que este tema de la doble moral se amplía mucho y permite indagar aún particularizándolo dentro de la universidad nos permite entonces indagar por el papel digamos o el lugar que asume el profesor el que debe asumir el estudiante Sandra mencionaba algunos factores externos que también se deben tener en cuenta a la hora de hablar de este tema y se hace entonces un tema muy complejo como lo digamos lo mencionábamos en principio pero digamos que tratando de condensar de cerrar lo que hemos venido mencionando digamos que la invitación como lo hemos comentado alrededor de este espacio es precisamente reflexionar precisamente entonces asumir una posición crítica pensar en lo que digamos estamos haciendo y en lo que implica para nosotros y para los otros es como la invitación que en general podríamos hacer porque digamos que ya debemos ir concluyendo eso entonces pensarlo entonces como estudiantes o desde el lugar que estamos asumiendo porque quizá también está algún profesor viendo eso algún padre de familia alguna otra persona y lo la invitación es precisamente esa entonces desde el lugar que estamos asumiendo en este momento pues atrevernos a pensar ser reflexivos ser críticos asumir una posición ética frente a lo que estamos haciendo porque digamos somos éticos con nosotros mismos y también con las personas que tenemos a nuestro alrededor entonces queremos cerrar agradeciendo a cada una de las personas que estuvo en este video chat que estuvo en el en línea a los invitados que tuvimos en esta tarde y al centro multimedial por brindarnos este apoyo y pues permitirnos debatir hablar un poco conversar un poco con referencia a este tema entonces muchísimas gracias